¿Qué pasa con la población santiaguina? Son de nichos en el sector Santo Tomás, que es la área infante del cementerio de Cartabio. Factores ya se han explicado, se han detallado, las personas llamadas a poder reunirnos y tomar decisiones, ya lo hemos hecho por parte de la municipalidad, hemos cumplido los acuerdos tomados en la reunión que se dio con la empresa Cartabio. Lo que buscamos ahora también es la respuesta de la misma. Estamos en esas conversaciones, teniendo en cuenta que aquí el beneficiado va a ser la población. Ya tenemos la apertura casi al 80%, estamos en lo que respecta ya al tema de la limpieza, ya se ha dado la reubicación de los restos óseos. Estamos hoy en día haciendo una limpieza general para que ya el morador santiaguino pueda ir al cementerio y rendirle culto a sus familiares fallecidos. Sí, definitivamente tenemos toda esa intención, estamos trabajando en ello y el compromiso es seguir mejorando más que todos los servicios que brinda la municipalidad. Sí, definitivamente. El tema del cementerio de Cartabio es un tema un poco complejo en el sentido de que estamos hablando de varios factores que involucran el debilitamiento de esas construcciones antiguas. El principal y el fundamental es el tema del suelo, que es un suelo muy húmedo y sobre todo el área donde se ha colapsado es un área de bajada, donde se deposita mucho más aún el tema de la humedad. No tenemos canaletas o poder tener algún conducto que pueda drenar todo ese tipo de agua, ese es uno de los proyectos que se tiene a bien, trabajarlo con la empresa Cartabio. Asimismo, el tema también de la evolución natural, hemos tenido y hemos pasado por diversos fenómenos naturales, la corriente Niño Costuro fue la última, que ha afectado muchas construcciones y más aún teniendo en cuenta de que los primeros bloques del cementerio son de adobe, no es de material noble, entonces hay que tener en cuenta y lo que estamos buscando hoy en día es prevenir. La prevención es importante para evitar que la población se siga afectando con el cierre de este cementerio para que puedan rendirle culto, como les repito a sus familiares ya póstumos. ¿Para que tomarse la apertura del cementerio va a ser en el horario que siempre ha sido? Sí, en el horario habitual que siempre se ha mantenido, respetando claro está también el tema de la limpieza que es importante, yo creo que debemos generar una cultura y sobre todo una responsabilidad social por parte del ciudadano santiaguino en poder ir a cualquier tipo de lugar, ya sea mercado, ya sea el cementerio, en poder también llevar una bolsa para que puedan depositar sus residuos sólidos y si ven que hay algún recipiente donde se pueda votar estos mismos, pues caminar un poco, la poca ruta que haya para que se pueda mantener limpio el lugar.